Esta mañana he presentado, por pedido expreso de mi representada Shirley Cordero, he presentado ante el Consejo Deliberante de Bañado de Ovanta un pedido de intervención del municipio. Porque esto ya no da para más. Me basé en causales de desórdenes administrativos y sobre todo en las causas por las cuales fue imputado, fichado y prontuariado. Esto no da para más, le quiero comentar, porque el día de ayer la familia, a nuestro entender, ha tenido un claro mensaje mafioso. La madre de Shirley, que hoy en día se encuentra sola en la casa porque Shirley ya tuvo que abandonar, se fue de Bañado de Ovanta, todos sabemos que ya no está más, ha quedado su mamá sola. Ha llegado un supuesto huésped solicitando hospedaje, diciendo llamarse Pablo García. Y después se entera que no era Pablo García, ella le había dado algún tipo de sensación, de dudas, de desconfianza de esta persona. Entonces pregunta quién era y era Pablo Angelina. Pablo Angelina estaba hospedado en la Hostería Municipal a cargo del Pide Huaraz y también el intendente le otorgó la licencia de conducir estos días, el mes pasado, a Pablo Angelina. Así que realmente hay un vínculo entre el intendente y Pablo Angelina, por lo cual nosotros hemos denunciado anoche en la comisaría de Bañado de Ovanta, hemos denunciado al intendente por este claro mensaje mafioso que ha recibido la familia el día de ayer. La causa está en manos del doctor Festina e iba a tomar intervención también la doctora Antonella Craneviter para poder resguardar la seguridad de la mamá de Shirley Cordero. Doctora, en cuanto al pedido de intervención, ¿cuáles son los pasos administrativos que tiene que seguir esto? Bueno, ahí lo tendrá que ver el Consejo Deliberante, pero después que, si el Consejo Deliberante acepta, hace lugar al pedido de intervención, se lo debe proponer a la legislatura provincial y quien realiza la intervención es la legislatura de la provincia.